¿Por qué filtrar el agua es esencial? Hola, soy Paula Pérez, médica funcional y experta en Ayurveda. Hoy quiero hablarte de algo que va más allá de una simple moda, el agua que tomamos. Acompáñame a descubrir por qué el agua es tan importante para nuestra salud. Quiero contarte la historia de Carlos, uno de mis pacientes. Carlos trabaja en el sector financiero y viaja constantemente. Hace tres años comenzó a experimentar neblina mental, que es una sensación como de estar desconectado, como si la mente estuviera llena de neblina. Al principio pensó que era solo estrés por el trabajo. Sin embargo, tras cada viaje notaba que los síntomas empeoraban. Y con el tiempo, a su síntoma inicial se le sumó fatiga, dolores de articulaciones, problemas de concentración y una irritabilidad que no podía explicar. Lo más curioso de todo es que en una ciudad concreta donde habían reportes de problemas con el agua, Carlos notaba que sus síntomas se intensificaban. Después de investigar más a fondo, descubrimos que el agua que consumía era la clave para entender lo que le estaba pasando. Carlos inició un proceso de desintoxicación de metales pesados, instaló un filtro en su casa y su salud empezó a cambiar. ¿Y cómo es posible que el agua nos afecte tanto? La realidad es que cada vez es más difícil tomar agua limpia en muchas partes del mundo. Las plantas de tratamiento no pueden eliminar todas las sustancias químicas que llegan a nuestras tuberías. Imagina que en el agua que bebemos podemos encontrar desde residuos de medicamentos, pesticidas, hasta químicos que usamos diariamente como productos de higiene personal. Lo que realmente preocupa a los expertos del agua es el llamado efecto cóctel. No es solo un químico en bajas concentraciones, sino una combinación de varios químicos, lo que genera interacciones peligrosas para nuestra salud. Además, las hormonas sintéticas como las píldoras anticonceptivas o las pastillas anticonceptivas se han encontrado en niveles alarmantes en el agua, afectando incluso la vida de los animales. Y estudios han demostrado que en algunos peces de agua dulce se observan signos de intersexualidad, un claro indicador del impacto del agua en los animales. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? La mejor opción es filtrar nuestra agua, la que usamos en la casa. Un filtro de ósmosis inversa, por ejemplo, puede eliminar una gran cantidad de contaminantes, incluyendo bacterias y pesticidas. Aunque puede ser más costoso, necesitas también de un plomero para instalarlo y debes estar pendiente de cambiar los filtros cada tres o cuatro meses. Sin embargo, vale el esfuerzo para proteger nuestra salud. También existen otras alternativas más accesibles como las jarras con filtros de carbono que eliminan también cloro, pesticidas y sólidos. Y hay otros tipos de filtro de tecnología japonesa que filtran con carbono y piedras. Estos también generan una buena desintoxicación. Sin embargo, el top sigue siendo el de ósmosis inversa. También una opción es tomar agua embotellada. Sin embargo, no es lo ideal, porque si lo tomamos en plástico, estas botellitas pueden liberar sustancias tóxicas. Estas se llaman talatos. Y especialmente cuando estas botellas son expuestas al calor. Estas sustancias se llaman disruptores endocrinos, que imitan nuestras hormonas y pueden tener efectos negativos como pubertad precoz o problemas de fertilidad. Si tomas agua embotellada, prefiere las botellas de vidrio. Y si tienes termos de agua, utiliza los de acero inoxidable o vidrio y evita los que tienen plástico o aluminio. ¿Qué aprendimos de la historia de Carlos? El agua que bebemos afecta profundamente nuestra salud, más de lo que imaginamos. No solo nos hidrata, también puede ser un vehículo para sustancias químicas peligrosas si no la filtramos. Mi recomendación es que tomes el control de lo que consumes. Consulta la calidad de agua en tu ciudad y si es posible, invierte en un buen sistema de filtrado para proteger la salud de tu familia y la tuya. Tu salud te lo agradecerá a largo plazo. Recuerda que el agua es vida si es agua de calidad. Suscríbete a nuestro canal, deja los comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo video.